Más de 15.000 adultos mayores serán beneficiados dentro del programa de la Gobernación del Cesar. Es un programa que nace en el corazón de una mujer que siente la necesidad de atender a los adultos mayores y que cada día se ha ido perfeccionando. Empezamos atendiendo alrededor de 6.000 adultos mayores. El año 2023 cerró con casi 13.000. Y la gran noticia para ustedes es que aumentamos en esta nueva vigencia 2.000 nuevos grupos y nos vamos a atender en esta nueva inversión 15.000 adultos mayores. La Gobernadora del Cesar, Elvia Milena San Juan Dávila, anunció un importante aumento en el número de beneficiarios del programa de adulto mayor en el departamento. Durante una reunión con las primeras gestoras y gestores sociales de los 25 municipios, la mandataria ratificó que atenderán a 15.000 adultos mayores. Hace mucho tiempo se tomó la decisión de que este sea un programa casi que el hijo privilegiado del gobierno departamental para atender poblaciones sociales. Es un programa que nace en el corazón de una mujer que siente la necesidad de atender a los adultos mayores y que cada día se ha ido perfeccionando. Empezamos atendiendo alrededor de 6.000 adultos mayores. El año 2023 cerró con casi 13.000. Y la gran noticia para ustedes es que aumentamos en esta nueva vigencia 2.000 nuevos grupos y nos vamos a atender en esta nueva inversión 15.000 adultos mayores. Hoy en el encuentro departamental de gestoras sociales con la presencia de los 25 municipios, atrás de un sorteo se escogió al bello municipio de San Alberto para celebrar el encuentro departamental del adulto mayor. Y al mismo tiempo estaremos celebrando la primera cumbre departamental de gestoras sociales porque seguimos marchando para ser imparables en nuestro territorio. Esto, mediante la estrategia Nuevo Comienzo, Otro Motivo para Vivir, liderada por el Gobierno Nacional, para fortalecer el tejido social y mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. El evento de socialización tuvo lugar en el archivo departamental. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además, presta los servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta, número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir.